Y estamos de vuelta con otro Virales Norteños A ver, hubo mucha gente que creyó que iba a dejar de hacer esta sección Y lo cierto es que sí lo iba a hacer Pero pues me estuvieron diciendo mucho en los comentarios Que no querían que dejara esta sección Que era su favorita del canal Así que dije, bueno, vamos a intentar cambiar un poco el contenido de los Virales Norteños Y a ver qué pasa, a ver qué se viene en el futuro Así que para los que alcanzaron a ver el Virales Norteño número 22 El que subí la semana pasada Y que al día siguiente borré Pues les adelanto que van a ver nuevos videos en este canal Pero van a ver las tomas o los videos que considero que no tiene problema que esté en YouTube Así que va a ser un collage entre el número 22 y el 23 Pero le voy a poner Virales Norteños número 22 Y otra cosa para los mamadores que siempre dicen Eh, wey, que no te cambies de camisa Pues bueno, tienen razón En la noche grabé el video pasado de las 5 cancillas más pedidas para el Día de las Madres Si no lo han visto, miran por aquí una tarjetita Y ahora desde la mañana estoy grabando lo que viene siendo el Virales Norteños Que van a estar viendo ahorita Ya casi termino el tutorial de señora, señora Después voy a grabar el tutorial de En Tu Día Y se me pone grabaré un video más por ahí Así que sí, me van a estar viendo el sábado, domingo, lunes y martes con la misma playera Porque voy a adelantar videos Y ahora sí, pasemos a los videos Pero antes de empezar, si esta sección es tu favorita, déjame un me gusta Para seguir con esta serie Hoy nos toca ver videos directamente de la página de Legión Raúl Jiménez Si aún están adentro, búsquenos en Facebook y únanse Se nos cayó el Julián Y ese pinche audio del medio, ¿qué pedo? Contesto Ustedes son mis empleados Si yo en algo no se asuste Estamos apalorados Al caer en un rote Los ángeles preguntaron ¿A qué se dedican? Neta Cuando miré el video O sea, me puse a ver varios videos acá en la página principal de Legión Raúl Jiménez Y seleccioné los videos Pensé, sinceramente, que valía la pena Porque decía Hay talento, solo falta apoyarlo Y normalmente cuando es más me ponen lo contrario Hay apoyo, solo falta el talento ¿Canta igualito? ¿Canta igualito Chelino Sánchez? Merga ¿Cuál es el vato de atrás? Está bien pinche entrado El vato de estar pensando Ahorita saliendo de aquí Me chingo unos botes Unos callitos a gusto A ver, dice Cuando eres super fan de Nokia Ya solo es el lugar Ay, no mames De cara de ser este, güey El requintista de los perdidos A ver, otra vez Estaría bueno volver a sacar esos videos que subía antes Sacando canciones, audios, tonos De cosas que en el caso Como en este caso con Nokia Un asquieto cantando Un asquieto cantando Lo paso A donde estés A un quemado Palazón Mi respeto para el vato, eh Intentar cantar Un beso Un beso Acabó Mi gusto A ver A ver, a mí porque me cantó una canción Que sea en otro idioma Que no sea el español Yo creo que la canto peor Y más si fuera, no sé No sé si es coreano, japonés, chino No tengo idea Si, yo Se quita Se quita Se quita Se quita Se quita Lo paso Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Un abrazo Un abrazo Ay, güey Yo no sé Como esta persona Conoce la canción Ni cómo me llegó Con esta gente Pero Mi respeto Para este vato, eh Sinceramente Mi respeto Sin, ya Sin mamada Vuelve en los videos Random Ahí, 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 ahí Está grabando A la 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 Que Esa Madre Como el Drenaje O qué Ay, güey Se mamó El vato Se mamó El compo La cabeza Dale, dale Ya Mira Que pedo Otra vez Hace magia El vato Algo así O Ilusionismo Que pedo Yo Adiós Te Te Más No No Tengo Me Tengo Me Sale Por la Cabeza Pero como chingados Los ojos del vato Que pedo esta madre Alguien que sepa el truco En los comentarios Déjenlo Por más que lo veo Ni idea En los comentarios Si alguien sabe que pedo Es el segundo video Que me envían De un enano Peleando con un animal De donde sacarán los enanos Para aventarse un tiro con animales A ver aquí dice gordito Tocando el acordeón Que buena coreografía es No se porque no se me figura Como si estuviera tocando rock Pero con el acordeón O metal Pero con el acordeón Vamos alaban el vato Oye el perro A ver No se si sea correcto Reírme de esta madre Y ni siquiera se si sea buena idea Para meter este video En el En el El video en este video Este video dentro de este video Así era Pero la vida es un riesgo carnal Mejor pasamos de video Cuando no tienes un metrónomo Pero Ah tienes un juguete De esos que tienen dos bolas Te escucho feo Y no recuerdo su nombre Pero te la rifas ¿A cuánto BPM me tiran? Ojalá tuviera un compa Que durara tanto Con este juego en las manos No pero ya se mamá El vato se la rifa O díganme ustedes ¿Alguna vez han tenido ese juguete? Y han intentado jugar Y sin pegarse en las manos Como te pegan en las manos Un pinche dolorón Y muy bien Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Que es la finalidad De este video Perdón para las personas Que alcanzaron a ver El virales pasado Porque les metí Uno que otro video Que salió ahí Pero ya les expliqué En el inicio por qué Y bueno ya saben Si el video les gustó Dejenme un me gusta Que eso me motiva A hacerles un video así Cada semana Cada viernes de cada semana Si eres nuevo Y llegaste por este video Te invito a que veas Más de mi contenido Y si mi contenido Es de tu grado Te invito a que te suscribas Aquí abajo En el botón Que dice suscribirse Sígueme en Instagram Que es la red social Que más utilizo actualmente Y pues bueno ya saben Que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima Y muy bien Los saludos de hoy son para La Canica Adrián Rodríguez Julio Bonillas De Gamerly Gabriel Rodríguez Luis Gómez Christopher Rodríguez Tres veces Urién Salvador Daniel Castro Oscar El Navi Y para Roberto Carlos Jiménez Recuerda Si quieres un saludo Para el próximo video En la descripción De este video Dejo mi correo En donde me pueden enviar Sus videos Si tu video Sale seleccionado Para el próximo Virales Norteños Pues tendrás tu saludo A final de dicho video También Para las personas Que no sabían Acabo de abrir una cuenta En Twitch En donde pienso Hacer transmisiones Pero un poco distintas A la temática Que toco aquí En este canal Básicamente van a ser Gameplays Así que si te interesa Aquí abajo En la descripción Te dejo un enlace directo Y también una imagen En la pantalla Y ahora sí Ya saben que Mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima Y que nos vemos Y que nos vemos Y que nos vemos Gracias.